Estructuras y tipos de datos básicos Uno de los conceptos básicos de Python es el objeto Es un componente que se aloja en memoria y tiene asociado una serie de valores y operaciones Pero no podemos compararlo con PoE, que es programación ambientada de objetos Y aquí en Python un objeto puede ser una cadena de texto como un diccionario Estas cosas las veremos más adelante Pero es bueno entender esto de una perspectiva general Python tiene varios componentes como El primero de ellos es Objetos, expresiones, que es una combinación de valores Constantes, variables, operadores y funciones Que se aplican siguiendo una serie de reglas Estas expresiones se agrupan y se definen como sentencias con unidades mínimas ejecutadas en una programación Y por último tenemos los módulos que nos ayudan a tener grupos de muchas sentencias Antes de aplicar todo esto debemos saber que es el tipado dinámico En otros lenguajes se acostumbra a definir cada variable de un tipo determinado Al igual que en un objeto sin embargo Python funciona de una forma distinta Ya que al declarar una variable no se puede indicar su tipo En tiempo de ejecución el tipo será asignado a la variable Esto se llama tipado dinámico ¡Suscríbete al canal!